quien inventó el microscopio el microscopio es una de esas herramientas sin las cuales no se puede concebir la idea del mundo actual el microscopio ha permitido grandes avances en la ciencia médica y química sin este maravilloso artefacto existiría un retroceso tremendo en la humanidad o mejor dicho la humanidad no estaría tan avanzada como hoy en día lo está seguramente si el telescopio nunca se hubiera inventado hoy en día no sabríamos que nuestro cuerpo está rodeado de miles de millones de bacterias y que sin importar cuántas veces nos bañemos siempre habrá bacterias en él muchos medicamentos enfermedades bacterias y una infinidad de microorganismos se han podido observar al estudiar comprender y tratar gracias a la existencia del microscopio gracias a este maravilloso invento es que se han descubierto las células varios tipos de hongos bacterias y mejorado y perfeccionado tratamientos médicos incluso el descubrimiento de los átomos como tal a pesar de las teorías de su existencia muchas personas a lo largo de la historia han querido atribuirse la creación de este artefacto así que con el fin de informarte sobre toda la historia real que existe detrás de la creación del microscopio te demostraremos cómo se desarrolló este increíble instrumento como número 1 la palabra microscopio proviene del griego micros que significa pequeño y escopio que significa mirar se puede entender como mirar algo muy pequeño su creación se puede atribuir hasta charías jansen un fabricante de anteojos al que le atribuyen la creación del primer telescopio y la invención del primer microscopio compuesto en el año 1590 en el número 2 también se le atribuye la creación del microscopio compuesto al inglés robert hood quien en el año de 1655 creó su propia versión del microscopio compuesto que poseía una lente óptica y un lente para visualizar es decir este artefacto contaba con una lente de aumento que permitía observar cosas muy pequeñas así como también contaba con una lente que facilitaba la observación de diversas materias poco perceptibles o a la vista del humano en el número 3 tras la creación de este microscopio se descubrió la existencia de varios microorganismos de entre ellas las cuales destacan las células el hecho de haber descubierto las células hizo que rápidamente se tomara interés en mejorar y perfeccionar el microscopio con el fin de poder investigar a estos pequeños microorganismos en el número 4 posteriormente el holandés anthony van quien es considerado el padre de la biología perfeccionó los intentos anteriores creando sus propias versiones del microscopio los cuales utilizaba también para estudiar microorganismos esto dejó al descubierto la existencia de los glóbulos blancos y de los espermatozoides en el semen humano en el número 5 lo curioso de este hombre es que no era realmente un químico o médico en realidad era un comerciante quien basado en su imaginación curiosidad y creatividad logró mejorar la utilidad del microscopio en el número 6 posteriormente durante los siglos 8 y 9 varias instituciones especialmente en inglaterra y alemania dedicaron atención y recursos a perfeccionar y mejorar la utilidad del microscopio hasta conseguir el resultado que hoy en día conocemos bueno amigos no duden en suscribirse a este canal también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo vídeo no olviden seguir nuestras redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo